10 consejos para proteger a los niños de pedófilos en línea. Los niños y adolescentes hoy en día son nativos digitales. Esto quiere decir que hablan el lenguaje del Internet, las aplicaciones y las redes sociales mejor que nosotros los padres. Sin embargo, esto no quiere decir que tienen la madurez para reaccionar correctamente cuando se presenta una amenaza. Siempre le advertimos a los niños de tener cuidado de los desconocidos que ofrecen caramelos, pero en el Internet se pueden estar haciendo pasar por otro niño o niña de la misma edad. ¿Qué podemos hacer como padres? Discutir el asunto es el primer paso. Hay que hablar con ellos y advertirles de los peligros, pero hay que monitorearlos para protegerlos verdaderamente de conductas, contactos y contenido inapropiado. Aquí tienes varios consejos. 1. Nunca dar detalles privados a personas desconocidas. Desde edad, dirección, escuela, etc. Si alguien solicita esta información o desea establecer contacto en persona, deben de contactar a un adulto para verificar. 2. Nunca enviar fotos a desconocidos y mucho menos fotos comprometedoras. Con los teléfonos móviles equipados con cámaras, este es un verdadero desafío. 3. Evitar entrar a salas de chat, no importa lo inocente que se vean desde afuera. 4. Instala controles de contenido para padres para controlar el tipo de sitios y contenido que pueden consumir. 5. Enseñales a nunca abrir correos spam o hacer clic en ningún enlace sospechoso. 6. Controla los downloads. No dejes que bajen programas o aplicaciones sin tu permiso. 7. Utiliza programas de antivirus y antiespía. Esta es una línea de defensa simple que puede ahorrar muchos dolores de cabeza. 8. Utiliza un motor de búsqueda con protecciones para niños como Kidrex.com. Este motor de búsqueda filtra resultados inapropiados y es más seguro para los menores. 9. Utiliza navegadores que ya vienen con controles para padres y protecciones como K9 Web Protection. 10. Monitorea sus actividades en línea y en los dispositivos móviles como los celulares o tabletas, si tienen uno. 10. Puedes hacer esto verificando la historia de sitios visitados o instalando Kitlogger o Spectorsoft. 11. El riesgo es claro y obvio y tenemos que hacer todo lo posible por proteger la inocencia y la seguridad de nuestros hijos. 12. Las consecuencias de tener contacto con personas extrañas en línea pueden ser catastróficas pero no podemos limitar su acceso a la misma debido a que es prácticamente imposible sobrevivir en esta sociedad sin acceso a los recursos que se encuentran en las redes. 12. Las consecuencias de tener contacto con personas extrañas en línea y en las redes.